Música Juliatán, un hombre fue asesinado frente a su casa por sujetos desconocidos cuando llegaba a su domicilio en el fraccionamiento Pradera Dorada 3ª sección, por la calle Estero de Escuinapa y el Boulevard Norma Corona. Al parecer la víctima arribaba a su hogar en compañía de su esposa en una camioneta nitroblanca. Quien perdiera la vida llevaba por nombre Ismael N., de 72 años de edad. Foto, el debate según el primer informe la pareja iba llegando a su vivienda y se estacionaron frente a un parque, que se localiza en las calles mencionadas, cuando presuntamente uno o más sujetos se fueron contra el oxiso y le dispararon a corta distancia hasta privarlo de la vida, quedando tirado boca abajo junto a la camioneta al lado del copiloto. Foto, el debate tras el ataque los hombres armados salieron del lugar emprendiendo la huida, asimismo la mujer corrió a resguardarse para evitar ser atacada de igual manera. Extraoficialmente también se dijo por parte de algunas personas que el agresor supuestamente viajaba a pie y con el motivo de despojarlo de sus pertenencias, le disparó a la víctima, ya que al parecer minutos antes había acudido al banco y se presume que el hombre traía consigo una considerable suma de dinero. Elementos de la policía municipal fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, quienes al confirmar el atentado acordonaron la zona a la espera del personal investigador de la Fiscalía. Familiares del ejecutado llegaban poco a poco lamentándose de lo sucedido, junto al cuerpo se encontraron dos cartuchos e igual número de casquillos percutidos calibre, 9 milímetros, en esta nota, Culiacán homicidio hombre asesinado casa desconocidos pradera dorada víctima.